Muy buenas a todos, aquí seguimos con un poquito más de Zinkerlands Es que en el último episodio nos quedamos encontrando la cueva Pero no lo escuchasteis porque el maldito micrófono por el motivo que se desactivó Y no se escuchó el último tramo, así que lo resumí Y aquí tenéis, después del continuará Dicho esto, entramos en la cueva Que ya está descubierta Y aquí podemos quitarnos lo de la nieve, por ejemplo, ¿no? Sí Yo creo que aunque... Sí, porque la nieve, un poco de amaje, el das Todo me da daño, todo me da daño He puesto todo full daño, ¿eh? Es loquísimo, casi todo Bueno, por dicho esto, estamos aquí ¿Puedo hacer unas antorchitas? No, ni falta que hacen Venga, por dicho esto, estamos en la mina Esta mina ya me recuerda más a Core Keeper Básicamente porque si venías por aquí Mira, puedes picar, te da coal Si vienes por aquí Ahora hacemos caso, ¿ves? ¿Eh? En la propia mina tenemos todos Espérate, a ver, se viene Un momentito Sí, se viene Ok, ¿ves? Tenemos todo aquí Todo lo que ha habido por llevar Entonces, no sé, estoy empezando un poco atropellado A ver, ojito A ver, aquí con el del mana me gusta Uh, Frozen Arrow Me gusta porque como da fuego Así podéis ver un poquito mejor Que a lo que iba diciendo Que esto ya me recuerda mucho más A las zonas de Core Keeper Lo que pasa es que se ve Pues poco, ¿no? Se ve poco, diría yo Y esto que estoy picando Es Iron Vale, no te da otra cosa, ¿no? Vale, pues Las paredes pueden picar una cosa La otra Con lo cual Esto me está molestando bastante Así que dicho esto Pues Cerrado por aquí El minimapa, bueno Se ve más o menos Ahí los minerales también se ven, ¿verdad? Ojo Espérate porque este es nuevo Oh, no Es el Copper No hay corriente ¡Eh! Relaja Con esto tratamos mucho, ¿eh? Voy a tirar de... ¿Ves? Es que es infalible, tú A ver, Copper, Copper Tal, tal, tal Vale, aquí tenemos de todo Por lo que veo, ¿no? La cueva es como lo perfecto ¿Y esto qué es? Este suelo... Me da miedito, ¿eh? Y como no Un vendedor A de shopping Vale, tenemos, 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 tenemos Tenemos, ¿no? Bueno, este es 52 de melee Este es 30 Este es un buen espadote, ¿eh? Lo que pasa es que nos hemos venido sin dinerete Es un poquito lo que hay A ver Tengo una pala Si yo quito esto de aquí Y le meto la pala Esto no se puede quitar, ¿no? Vale, era curiosidad ¡Ok! Pues nada Eh... A inspeccionar, ¿no? ¡Vamos a cuidar las arañitas! Pues tan cosa Al acecho, ¿eh? Vale, entiendo que aquí Bueno, tendré que venirme con muchas antorchas Vale, cuidado ahí Oye, tengo una... Bueno, tengo una curiosidad Pero que luego la saciade De momento veo que tenemos esqueletitos Hay araña O sea, que esto es tela de araña Con lo cual entiendo que Se viene voz de araña Sí, sí, sí Mira, 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 mira Como pillan Y nos dan hielitos, ¿no? Perfecto Oye, pues escúchame Con lo que he picado Y las arañas Al final me hago las antorchas, tú Madera ¡Uy! Por un pelo Bueno, pues en principio Deberíamos de poder encontrar A nuestro capitán ¡Uy! Como respawnean, ¿eh? Como me gusta ¿Dando orito? Tan poco oro, ¿no? A ver, aquí lo bueno es que respawnean bastante ¿Cuánto oro dan? Bueno, ya llevo 364 Hombre, pues tampoco oro No darán, ¿no? ¿Cuánto da esto? ¿No he fijado? 5 doblones ¡Ojo! ¡Ojo capitán esqueleto! 210 doblones Muy rico Vale, vamos para abajo Venga, hay que moverse A ver, cofresito ¿Qué nos da el cofres? ¡Uh! Factory Esto es nuevo Cuidado aquí Vale, con un golpe de esto Lo reviento, ¿no? Estos Duran un poquito más Vale ¿Me ha tirado un shurik en él? ¿O ha sido cosa mía? Creo que me ha tirado un shurik en él Esto, esto y esto Venga, perfecto Y el cofre también Nos lo llevamos Y todo el resto Huesos, ¿no? Vale, ok Vale, sigamos Ojo, otro vendedor Vale, aquí no paran de spamear ¿No? Por lo que veo Shopping Nada nuevo Seguimos avanzando Por las catacumbas infernales Vale, pues hay que venirse Con muchas antorchas Aquí por lo que veo ¿No? Uh, pared de araña ¿No? ¡Ojo! Nuestro capi No me digan más El capitán de barco Que te dicen Encuentra lo que se ha perdido Sí, pero Primero limpiamos la zona ¿Vale? Ojo, que tiro bombas A ver Buen bombazo, niño Vale Esto que le pico, ¿no? Con el pico Espera que sigo limpiando ¿Se hace daño entre ellos? Sí Buenísima Oh Venga, fuera de aquí Ya está ¡Rescateison! A ver ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, spider, niño! A ver, a ver, a ver A ver Vale Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Porque pillas Por la orilla, ¿eh? Vale, 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 vale Si la mantenemos Medio a distancia Y con las burbujas Y sí Ahora hago así Vale, la idea un poco es El ponerlos en la misma línea A todos los enemigos Vamos que pillas Vamos que pillas Vamos que pillas Aguantamos Aguantamos Vente al oscuro Vente al oscuro ¿Qué le me gusta a ti? Vale Perfecto Vale Cuidado porque Aún no hemos salido aquí, ¿eh? Venga No sale el boss de imprevisto Pero es que nos da igual Si es que este arma tú ¡Muy bien! Rotísima es la arma tú ¿Que el tío sigue aquí dentro o qué? Pero no lo hemos rescatado ya A ver Se me calma en un mes, por favor Venga Gracias Te volvemos a sacar Vale Ah, ¿qué más da ahora? Ah, que cada vez que le... ¡Ah! Ha tomado por saco Que cada vez que le liberas Se te pone... Se te pone la anilla tensa ¿Ahora te vas? Que estoy aquí ahora ya Vale Bueno Pues escucha Nos la reventamos de nuevo ¿Cuántas veces hay que reventarlas? En los bosses te dan varias cosas Entonces Aunque lo mates una vez No es suficiente Para que te dropen siempre las cosas Con los... ¡Ojo! Que se nos ha puesto tensa ahora Claro, es que ya sabe Que somos un peligro A ver ¡Uy! ¡Uy! Escúchame Vale Se va esto No la jugamos No la jugamos No la jugamos ¡Ella o yo! ¡Ella o yo! ¡Ella o yo! ¡Ella o yo! ¡Ella! ¡Pringa! Eso sí Estamos a... No sé qué decirte Porque como no me han golpeado Las arañas estas Pues no me he fijado Cuando me han golpeado No sé si se han golpeado Dos o a qué ¿Qué me llevo? ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué de cosas me está...? Espera, espera, espera Cálmate No toques Cálmate Pociones Nos calmamos Es que este arma está rotísimo Es que encima Me la he traído overpower ¿Sabes? Con lo cual Escúchame Escúchame Compréndelo Tómate una poti A ver Manda cositas Pero no me van a dejar probarla No, vamos a salir de aquí ¡Ojo! Con flechas Venían Slay con flechas clavadas ¡Loco! Sí, claro ¿Cuánto dinero tengo ya? 29.000 de dinero ¡Nada! Mejor forma de farmear aquí Imposible Y había una poti Que te hacía Que te añadía un 300% De que te saliesen enemigos Eh... No hay que pasarmear Vamos Estaba más claro que agua ¿Qué hace un Slay ahí? Venga, vamos a dar una vuelta por la cueva Mira, aquí a lo mejor Me puedo mantener un segundito Respirar Y decir A ver, ¿qué me han dado? Pues mira, me han dado Eh... A ver 18 Esto ya es 23 10 críticos Muy lento A ver Ojito se viene Escucha De gratis ¿No? Atraviesa todo Qué guapo ¿No? Vale El... Quiento hay Quiento hay Y además tengo dos Uno bueno Y otro que... Bueno, pues eso El viejo Old No sé qué Este es de Lucky De suerte Vale Esto... Esto también chufla ¿No? De esto Lo vamos a poner aquí ¿Y esto qué me han dado? Cabeza... Ah, un casco Ya está Probando la lanza Madre mía, niño 43 ¡Ojo! ¿Raíles, tú? ¡Uy! Una casa La casa encantada De las setas, tú Una lámpara mágica ¿Eso? Pero se viene ¡Ojo! Vale Pero necesito Materiales De los cuales Aún no he encontrado Nada Pero claro Estoy viendo Que aquí se viene Un bioma de setas Escúchame Compréndelo Vale Vamos Vamos a reestructurar Esto Vale Entonces ya Guardado esto Se viene Nuevo tier ¿No? Efectivamente Vale 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 Pues Porque esto Entiendo que es lo normal Sí Ok Ok Ojo enemigo Miral Miral El setoide Tú A ver Que no has muerto Con calma Esto que es de aquí Esporas Vamos a calmarnos Vale Porque es que necesito Tengo que irme a casa Y volver Como sea Esporas Bueno El nuevo tier Son esporas Tú Ojo Este Mira Este champiñón Es como el slime Pero al final Hace el mismo ataque Que lo delgadito Que te sueltas poras Así Vale Lo bueno es que es a corta distancia Vale 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 Voy hasta arriba Y ahí raíles Tú Ah Pero esto Puede montarse ¿No? Sí Baja 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 Que no puedo bajar Ay Que no puedo bajar Socorro Que no puedo bajar Pero sal de aquí Bicho Ahora Menos mal Ay Que no me dejaba bajar Tú Escucha Esto sigue siendo infalible Ahí está Uy Enveneno Tú Cuidadito ahí Cuidadito ahí Que el envenenamiento aquí Es chunguele Y más fuera de casa De hecho Tengo las potis por algún lado Tengo una poti Cuidado 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 Una poti Por el que dirán Lo que pasa es que necesito espacio en el inventario Gente Venga Eso es Mundo setil Madre mía Sentas alucinógenas ¿Cómo que vamos a hacer aquí niño? Padre quieto Que me envenenan Venga Un vistazo rápido Un vistazo rápido Va Que no se diga Por cierto Me he dado cuenta que en el inventario Tengo ore de araña Es decir Como una especie de piedra de araña especial Entiendo que estos no son Me lo habrá dado Cuando somos derrotados A la araña ¿Qué haces crack? Que te reviento Madre mía El mundo setil niño Bueno Voy a seguir dando una vuelta A ver que encontramos Es que tengo que salir de aquí y volver Es que tengo que irme y volver No voy bufando a estas A ver ¿Qué es esto de aquí? Alma de cántaro Un cofre Z Bueno, bueno, bueno Vale Bomba Z No entiendo Minas Vale Encima son tóxicas ¿Y esto qué es? ¿Suelta esporas? Esto no lo entiendo muy bien Y recibe daño Madre mía Nuevo recipiente Al ponerme esto Iron Maiden ¿Airon Maiden ponía? A ver Vamos a ver Que podemos Sustituir Vamos a quitar la luz Un momento ¿Les enveneno yo a ellos? Ah sí Le golpeo a ellos Y ellos sueltan esporas Claro Para que entre ellos Hagan daño Y se envenenen No entiendo Es que fijaos Cómo es el mapa ¿Sabéis? ¡Ujo! Cuidado aquí Cuidado aquí Que no veo más Que me piro Que hasta luego Que no me veo en el mapa Bueno pues hemos llegado A la parte de arriba del mapa Ok Hemos hecho un hasta arriba Aquí está la araña La bajada está Pues me imagino Que relativamente cerca Aquí supongo Esto será la bajada Sí esto es lo primero Que investigamos Así que la zona norte Está el mundo setil Y a partir de ahí Pero que se vamos a casa Porque esto es una locura Vamos a probar El pergamino este De una tú Sin poción y nada ¿No? Se queda ahí permanente Perfecto Perfecto Ok Bueno pues A ver lo primero Soltar cosas Y a partir de aquí A ver había dicho Esto de aquí Spider ore Madre mía niño Es que tenemos una de cosas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a calmarnos Y vamos a recapitular Porque aquí se vienen cosas En primer lugar A ver De aquí Algo nuevo Sí Efectivamente Esto es una herramienta Esto es un mart Esto que es un Hacha Se supone que es un hacha Un martillo La espada Es que pone tool Como herramienta O sea que entiendo Que será así Más cuatro de daño Por picar O sea que es un espadacha ¿No? Ya han dicho Déjate de dos Ya ponemos todo en uno Pues escucha Me la voy a hacer Solo por el hecho De que ¿Dónde se las has colocado? Si puedo llevar una En vez de dos Y se prueba ¿No? A ver Vale Y una piedra Se me va la voz Gente Se me va la voz Busco una piedra Nunca hay cuando se las necesita Por aquí Por aquí he visto Una entre medias A ver Aquí Efectivamente Te vale para dos cosas Nada Ni tan mal Toma Moneda gratis Vale O sea que por un lado Tenemos El Bueno Es que este es el Báculo mágico De estos Que tenemos aquí Dos A falta de uno Tenemos dos Vale Y luego tenemos La armadura Que nos han dropeado La cabeza Por cierto Del spider Este tengo más No sé si lo hemos cogido O nos la ha dropeado La araña No me he fijado bien A tiempo Vale Pues por aquí Tenemos más doce De armadura Y con esto Ya no podríamos hacer Prácticamente nada más Bueno Espérate Que se viene Se viene el crafteo justo Ah no Nos faltan dos Uy que lástima Bueno pero con esto Puedo hacer más ¿No? A ver Pechera por pechera Eso es ¿Dónde está la cabeza? Aquí Y ahora veremos A ver si podemos hacer Más lingotes Mira Nos han dado lingotes Del tirón Y sus piedrecitas Con lo cual está guay Las botas las haremos ahora Del tirón Venga Venimos aquí Y efectivamente Uy hay un ore más todavía Uf Como cristales ¿No? Vete tú a saber Bueno pues Del spider Hacemos el máximo Y nos venimos aquí Y ya tenemos Yo pensé que ya no iba a haber más tier Y ni a sorpresas Te da la vida Vale Ni tan mal Bueno pues en plan de herramientas Y armas Pues es lo que tenemos ¿No? Tenemos el este Y tenemos esto Que había uno Este Con posibilidad de crítico A tope Vale Entonces De aquí hemos dicho Que lo nuevo Es esto No hay más En tema poti Ya tenemos Todas 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 Desbloqueadas Perfecto Esta es la que os decía Que si te bajas abajo Te haces esta poti Y durante Bueno 300 segundos Te hace un spawn Del 300% De ratio de enemigos Con lo cual Significa que van a aparecer Como si no hubiese un mañana A lo cual Vas a farmear oro Pues mira Hemos estado en la mina Un ratillo Tengo 38.000 No te quiero decir nada Lo que puedes farmear ahí De dinero Y por aquí ya tenemos Bueno nos faltaría Lo de algo del último tier Que se hace con planta Ah Porque no tengo Ningún jarrón de estos Y al no tener ningún jarrón No se me desbloquea esto Solo por el jarrón Bueno pues ya compraremos Un O lo fabricaremos Esto se puede fabricar el jarrón ¿No? ¿O no? Bueno aquí no Pero lo veremos A ver Ok Bueno Aquí nada nuevo Todo lo mismo Todo desbloqueado Por lo cual guay Esto es una Es una caja Para cuando tenga un ratillo Me haré 17.000 slime de esos Vale Por aquí tenemos cosas nuevas A ver Se nos ha desbloqueado Este Mira Con las Uh Te da das Y lo de las esporas ¿No? Un das Y añade esporas al das Escúchame Y encima ahorramos un espacio ¿No? Pues hala Venga Ahí lo tenemos Muy rico A ver Tenemos esto Que Ah mira Con esto que me lo dieron hace tiempo Aquí en la superficie Más esto Que es lo que hace Transforma en arroz Vale Eh La flecha normal Las transforma en arroz de fuego ¿No? Vale Pues escúchame Cáptealo Claro Y lo dejamos ahí de momento Efectivamente Y luego por aquí Onda mira Iron Maiden Lo que decía yo de Iron Maiden Mira esto nos venía muy bien Anda pues si lo llego a haber visto lo primero Bueno pues cuando nos den otra capita de estas Lo hacemos Y tan ricamente Y le devolvemos el daño de esporas ¿No? Buf Ni tan mal Entonces que nos quedarían Este Que nos queda esto por hacer Esto que no se ni lo que es Y esto que nos queda por descubrir Esto ¿Vale? Vale Pues tenemos muchas cosillas Voy a Bueno porque aquí ya no nos queda nada más ¿No? Esto está aquí Esto está aquí Las potis El suelo lo hemos visto ya Tal Vale Vale Pues ahora lo que voy a hacer es Recolocar un poco y volver A ver que se me olvidaba Vamos a poner el setoide este aquí Por ejemplo Vale 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 Dice yo Digo me falta algo Me falta algo Y tenemos la espada 35 de melee Ah pues tampoco es tanto ¿No? A ver Enséñame tus estadísticas 35 de melee 3 de crítico Pone que es muy rápida Y probabilidad de hacer enemigo Con cada golpe Lo que pasa es que esto quita 44 Es que al final y al cabo Esta a lo mejor un poquito Y ojito ¿Eh? Vale El tema del arco El arco son 33 Y añade poison a tus O sea Añade veneno a tus A tus flechas O sea es decir que Este arco Que realmente el otro Lo he quitado Aquí 34 5 33 Pero añade veneno Con lo cual Oye Puede Puede que venga bien ¿Eh? Puede que venga bien Vamos a craftear Vale Entonces ¿Qué tenemos por aquí? Vale Magia De veneno 21 7 Y muy rápido pone Consume 6 Esta si es mejor La verdad Venga Lo crafteamos No lo crafteamos Que no tengo madera Y a partir de aquí Bueno pues Building Building Para cofres Vale Ok Y ya está Y suelo Muy bien Muy bien Pues ahora si Limpio Y nos vamos A ver Intentamos reforjar El pedazo pico este Que tenemos ahora A ver Está en normal ¿No? En normal es 21 1-1 Y 4 con todo Vale ¿Rápido? Uy Lo podía dejar en rápido ¿Eh? Un 20% Ahí Bim, 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 bim Tampoco me hace falta mucho más ¿No? Vamos a dejarlo en rápido De momento Y esto Está en suerte 50 crítico Uf Es que 50 crítico Ya es mucho ¿Eh? Pero venga ¿Qué movilio? Está en normal Deteriorado No me interesa Normal Delete 30% De damage Ahí me ha venido a jugar Rápido ¿Cómo es esto rápido? Porque si es que esto Esto enchufa Bueno Bueno ¿Le damos más o qué? O lo dejamos en rápido No hombre Prefiero que Es que claro Rápido es Es rápido ¿Eh? Venga va Normal Uf Místico Mira Místico Con 15 de daño Y Menos mana gastado Venga Vamos a dejarlo con místico Más que nada Porque tiene 48.000 Me queda con 15.000 ¿Sabes? Y le damos al arquito A ver Swift Velocidad Me gusta Cuando refrojemos más ¿Esto se puede poner algo? No se puede ¿no? Vale Venga Vamos a darle un toque Bloody de sangre Uf Venga Venga Y esto que nos da Que ahora tenemos dos dases con esto Por cierto A ver Más dos de defensa Tres de daño Con daño A daño A tope Bueno a ver Tenemos a nuestro capitán Que hay que hacerle Pues una casita ¿no? Vamos a tirar un poquito de De recursos que tenemos por aquí Y tenemos un super castillo Y le digo Crack Vente que te salva la vida Y me dirá Pero ponme una lucecita Que es que tengo miedo a la oscuridad Y yo le digo Venga vale Ahora si ¿no? Que te he puesto la luz Muy bien crack Vale Info Te va diciendo info Lo que tú quieras Y comprar Vale pues todo lo que viene a ser Minería Minerales Ojo como corre esto ¿no? Me encanta Porque es automático Y corre a tope Mira mira como recorres Toma Te la llevas puesta Ven aquí crack Vale vale Quiero seguir recorriendo esto Me gusta Porque no tienes que tener Una vagoneta en sí Sino simplemente Clic derecho Y a correr ¿Cuántas flechas tengo? 125 Vale A ver Me he venido a la zona De fantasmagórica Que hoy se ve un poquito mejor ¿Dónde estaba el corazón? Vale Vamos a Hacer un poquito de hueco Porque es que no me fío mucho Porque me da a mí Que aquí va a salir algo gordo Necesitamos un pico mejor Ya lo tenemos Let's go Míralo Efectivamente Corrupted blood Sangre corrupta Ojo Ojo ¿Qué es eso? Como un dragón ¿No? Vale 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 Ok 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 Escúchame Compréndelo Yo no puedo Estar sin él Ya puedo esquivar Y sin pociones que vengo Vale Vale Pues casi era mejor No quitar las cosas Porque me sirven para frenarles De hecho Ojo Cuidado Por los ataques a distancia Casi mejor no quitar las cosas Que me sirve para que se frene Ahí estamos Eso es Eso es 72% Esto es un Aguanta Aguanta las oleadas Eso es Eso es 18% Para arriba Para arriba Me llevo una Cuidado ahí Que se ponen más tensos Este es el de los que lanza Efectivamente A ver Vale Vamos 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 a ver Venga De cerca caen rápido Lo importante es no pararse En el momento en que te pares Están muertos Vale Se acabaron los minions Ahora viene el boss ¿No? Y me acabo de llevar dos toñas Porque sí De gratis Muy bien Y el boss La derecha Vale Una mega calabaza gigante ¿No? Muy rico Cuidado Cuidado Porque como me lleve dos toñas Me la van a liar Vale Hay que seguir esquivando a todo A ver Cálmense Cálmense A ver Una más Una más Si lo sabes Lo hueles Tranquilidad Con calma Tesón Efectivamente Quédate quieto Ay El corrupte king La que me ha dado Niño Escúchame Me la he llevado doblada ¿No? Pero a ver A ver gente Se me acabo de ocurrir Una pequeña idea ¿Vale? Vamos a ver si funciona En primer lugar Vamos a romper esto Venga Que vuestra funcione Verás ¿Vale? Entonces viene Viene lo del blood ¿No? Entonces Claro Aquí no me atacan ¿No? Efectivamente Pero yo puedo Atacarles Con esto No Pero Con esto Si ¿Verdad? Vale Se me tiene que recargar El maná Que se vayan acercando Que se vayan acercando Acérquense Weiss Acérquense A ver Esto es un poco Trampa Pero Oh Oh Truquito Almendruquito Que con la explosión De las bombas Si que les mato Vámonos Cuidado Que sus explosiones También nos pueden dar A nosotros Pero claro Yo me vengo aquí Oh 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 Nada de gratis Vale La primera parte Así Se hace un poquito Más larga Pero La verdad es que Te ahorras De que te quiten vida Usar pociones Y cosas similares Ahora bien Ahora es cuando se viene Gente Ahora es cuando se viene Que viene el lobo No viene Está abajo Pero no viene ¿No? Si viene ¿No? El se supone Que si que debe Atravesar esto Efectivamente Efectivamente El si lo atraviesa Con lo cual Bueno Al boss hay que darle duro A ver No te vas contra el boss Tú Venga Me acabo de llevar Madre mía Tú lo de bolazos Que me acabo de llevar A ver O disparas a los minions O disparas al tocho A todo no se puede Vale Lo bueno es que A ver Tómate una poti Lo bueno es que La casa también Os protege un poco A ver No habíamos dicho Que si yo corro Alrededor de la casa Y hago así Te voy quitando daño ¿Eh? ¿Es poco? Sí Pero oye Te voy quitando daño ¿No? Se ha volado dentro de la casa O es cosa mía Se ha volado dentro de la casa Vale Oye Pues así Eso es Eso es Eso es Y pauna menos Dentro Todo dentro de la casa Eso es Tú métete dentro de la casa Con esto le quitamos más Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ya es nuestro Sí señor Ole Vale Pues no es mala técnica ¿Por qué? Porque ha estado poneando Sobre todo Muchos dentro de la casa Con lo cual al final Te quita Mucho rollo De lidiar con ellos Vale La nueva armadura Todo Todo Ok 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 Eh A ver si ahora me va a matar La ovejita Ovejosa Vale Con calma Reorganicemos aquí Y entonces tenemos ¿Qué? Un montón de sangre Cinco lingotes Tenemos una pechera Que nos da Catorce de armadura Vale ¿Y este que te da? Ok Pues tenemos ya por aquí Esto Luego tenemos El nuevo material Efectivamente Que es este de aquí Con lo cual Con eso lidiamos ¿No? De una Oye Tengo esto Lo usamos aquí De repente Así como que no quiera la cosa A ver Mira lo que le quitáis Sin verle Vale Ven aquí Ven aquí Espera Efectivamente Lo que has tratado Llegar Que locura Mira ahí nos da La espadita esta Vale Eh Voy para casa Ahí Gracias 32 de melee Pum 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 Acema dice que es lento O sea que no debe ser Muy bueno Luego por aquí Tenemos Una pistola Ah que guay ¿No? Claro Tengo que matar Al bicho este Un montón de Bueno pues con la sangre Puedo hacer Ahora vemos a ver Con la sangre no Pero con esto Si que puedo hacer Lingotes Vale pues tenemos Una pistola Que es con daño mágico Y luego tenemos Pues claro Su armadura ¿No? 7, 6 Y esto ya nos da 7 Bueno amigos Pues el video Yo creo que lo voy a dejar Por aquí Eh Tengo a mi colega Aquí el esqueletón Que claro Dice Ah que tienes que encontrar Mi cueva O sea tienes que encontrar Mi casa en las cuevas Vale 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 Entonces la zona Que me queda por explorar Es para ser Para encontrar su casa En las cuevas Vale ok Dice que hay algo malo por ahí Que no se que No se que no se cuanto Es que más que nada Porque el tío este Tú le das a craftear Y no Y falta algo Falta aquí un algo No se si es porque Tienen que dar los rollo Evento cuando sea Halloween Lo activarán Y entonces nos darán Los materiales suyos O no Lo desconozco Pero lo descubriré Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao